Gracias. 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 Como invertimos en espacios como estos que son saludables, también hay que invertir en esta gente que clama justicia, que clama derechos, que clama por agua, que clama por educación. pero que bien que se invierta de lugares para espacios de sanos percibientes, para espacios donde veamos a los niños, a las familias, al barrio, organizado en equipo y no a mujeres. Tener espacios distintos, abandonados, que la juventud muchas veces se dedica y son presas fáciles de otros problemas como la drogadicción, problemas tan tristes y en la cual los gobiernos en conjunto tenemos que luchar para radicarla, como los problemas de la delincuencia, el problema de la inseguridad que tienen los barrios. Este es un llamado, este es un espacio donde concentra a las diferentes familias, un espacio que no ve el color de piel, un espacio que no ve la condición económica, sino un espacio donde tenemos que desarrollar nuestras habilidades, un espacio donde tenemos que compartir también las necesidades y también la potencialidad que tiene nuestro pueblo, nuestro barrio. Que bien que sigamos impulsando estas actividades, estas obras donde se invierta el último centavo que se da al alcalde, que se da al gobernador, al ministro, que se le da a cada una de las autoridades, pero me voy comprometido con esta gente que clama justicia, que clama igualdad y hay que cerrar estas brechas. Gracias a ustedes, a ustedes las autoridades también, a los gobernadores, a los prefectos, que hay que trabajar con ellos, a los prefectos que son la voz del gobierno que se acepte y que tenga las necesidades. Necesito que los prefectos provinciales y distritales recibirlos en palacio, lleven a las autoridades reales de la región, de las provincias y del distrito, para que asumamos justamente con el gobernador regional, como lo hemos hecho siempre, y la vamos a seguir haciendo porque de eso se trata, ver a los niños felices, ver a los niños con estas oportunidades, donde tienen no solamente que competir, sino que compartir también. Entonces, me hubiese gustado quedar unos tiempos más para mirar cuánto los niños se divierten en un espacio deportivo, pero el tiempo es apremiante, pero al ganador lo recibo en palacio, al equipo que gane, lo recibo allá, igual también en las autoridades. Un abrazo, muchas gracias. Lo apretamos ahora. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.